De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros a fin de que sigan ustedes progresando ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen que se abstengan de todo acto impuro que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto y no dominado por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él porque el Señor castigará todo esto como se los dijimos y aseguramos a ustedes pues no nos ha llamado Dios a la impureza sino a la santidad así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo Alegraos justos con el Señor El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables justicia y derecho sostienen su trono Alegraos justos con el Señor Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria Alegraos justos con el Señor El Señor ama al que aborrece el mal protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados Alegraos justos con el Señor Amanece la luz para el justo La alegría para los rectos de corazón Alegraos justos con el Señor Celebrad su santo nombre Alegraos justos con el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos era como diez vírgenes Que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio Cinco de ellas eran necias Y cinco eran prudentes Las necias al tomar las lámparas No se proveyeron de aceite Las prudentes en cambio Tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas Como el novio se tardaba en llegar Se adormilaron y se durmieron A medianoche Se oyó un grito Aquí está el novio Salid a su encuentro Las vírgenes se levantaron Arreglaron sus lámparas Las necias dijeron Dadnos de vuestro aceite Nuestras lámparas se apagan No replicaron No sea que no alcance para nosotras y vosotras Id a donde los vendedores Y comprad para vosotras Pero mientras ellas iban A comprar el aceite Llegó el novio Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras Señor, señor, decían Ábrenos la puerta Pero él respondió En verdad os digo Que no os conozco Por tanto, velad Porque no sabéis ni el día Ni la hora Como la hora Te levantaron las hechinotras Te levantaron las hechinotras